Ese hebreo es como el veneno de las víboras. Se fue esparciendo lentamente hasta robar por sí la confianza del rey. Justamente por eso les pedí que vinieran. Creo que tengo el antídoto para ese veneno. Intentar derribarlo es inútil. Ya buscamos sin cesar algún error del maldito y no encontramos nada. Es extremadamente fiel al imperio. Nunca fue deshonesto o negligente. Sobornarlo es imposible. Porque jamás encontraremos algo para acusarlo. A no ser que sea algo relacionado con la ley de su dios. ¿Qué tienes en mente? Basta que convenzan a Dario a sellar un decreto. Prohibiendo aunque sea por algunos días. Hacer peticiones a cualquier dios o hombre a no ser el propio rey. ¿Pero bajo qué pretexto? Una prueba de lealtad a Darío. Un reconocimiento de su autoridad superior. Todos los sacerdotes deben estar de acuerdo. Darío es vanidoso y ciertamente sellará tal decreto. ¿Pero cómo eso nos ayuda a librarnos del primer ministro? Baltasar acostumbra orar a su dios tres veces al día. Siempre lo ha hecho. Desde que llegó aquí hace muchos años. Dudo que abandone su vieja costumbre. Y así caerá en la trampa. Y el infractor será lanzado al foso de los leones. ¡Mamá! 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 No pensaba que la vería nuevamente. 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 Pagaré el mismo precio del cargamento anterior. No me importa si la inundación arruinó su plantación. Pero, señor, mi esposa está enferma. Hemos terminado. Entrégueme todo mañana o no haremos negocios. Sí, señor. Zack. Zack. Pero, ¿sabes? Yo lo estaba buscando. Tengo excelentes noticias. Finalmente estaremos libres de Baltasar. ¡Un leproso! ¡Vete de aquí, maldito! ¡Entra a la casa, hijo! ¡Vete de aquí! ¿Te tocó? ¿Te tocó? Noble regente Darío, que viva para siempre. ¿Ministros? ¿Sátrapas? ¿Algún problema en las provincias? Todo está bajo control. Es un motivo específico el que nos hizo pedir esta audiencia. Una idea que floreció entre nosotros. Con el objeto de consolidar el respeto a nuestro soberano, el gran rey Ciro. Nos parece prudente sugerir un decreto, señor. De común acuerdo entre supervisores reales, prefectos, sátrapas, gobernadores y consejeros. ¿Qué tipo de decreto? Ordenando que en los próximos días, pedidos y súplicas sean dirigidos solo al rey Ciro. Y que todo aquel que ore a cualquier dios en los próximos días, o le suplique a otro hombre, sea arrojado al foso de los leones. ¿Prohibir que los súbditos oren a sus dioses? Solo por algunas semanas. Nuestro rey sería el único objeto de adoración en ese tiempo. Eso fortalecerá al soberano y a la dominación persa. Los babilonios lo verán como el enviado de los dioses, que es. Y podremos separar la paja del trigo. Extirpará del reino a quienes no le sean fieles al nuevo rey. No me parece mala idea. Entonces emita el decreto. Y séllelo con su anillo para que no sea alterado. Conforme la ley de los medos y de los persas. No podrá ser revocado. Llamen al escriba. Si todos están de acuerdo, lo haré. ¿No es una idea fabulosa? Es un plan perspicaz y sórdido. Gracias. Así podremos continuar con nuestra asociación comercial. Los ministros me devolverán el prestigio en el palacio. Están muy interesados en nuestros negocios. Estoy impresionado, pero soy impresionado. Así va a conseguir recuperar su influencia y también derrotar a su gran opositor, ¿o no? En cuanto a usted, ¿ya está restablecido? ¿Se ve abatido? Aún siento la herida, pero nada grave. No se preocupe. Tenga cuidado, amigo mío. Las heridas mal curadas son peligrosas. Cuídese. Aún tenemos mucho que ganar. Mi amor, llegas tarde. Vamos antes de que el señor Sadok se coma todos los panes de miel. Es una trampa que no se dan cuenta. Ese decreto fue publicado únicamente para que se liberen de Baltasar. Los sátrapas engañaron a Darío. Daniel lo sabe a las penas. Aún así no dejará de orar a Dios. ¿Ni por un tiempo? Él siempre ha hecho sus oraciones tres veces al día. Tal vez entonces... ¿puede hacerlo de manera discreta para que nadie lo vea? Sería como esconder su fe. Ningún decreto cambiará la relación que mi marido mantiene con Dios. ¿Funcionó? ¿Qué? Acabo de ver a Daniel orando en su ventana. Es nuestra oportunidad. Vamos a la sala del trono. Vamos. Señor, tenemos que hablar. Disculpe interrumpir, pero es urgente. Kaspar, Sadi, ¿qué está pasando? ¿Usted no decretó que en estos 30 días, todo aquel que hiciera algún pedido a cualquier dios u hombre, excepto nuestro soberano, rey Ciro, será arrojado a la fosa de los leones? El decreto está en vigor conforme la ley de los medos y de los persas. Un decreto que no puede ser revocado. Sean claros, ¿alguien se atrevió a desobedecer? Daniel, el exiliado de Judá, afrenta al rey ahora mismo. Menosprecia el decreto que se yo. Él continúa orando, tres veces por día. Está en su habitación pidiéndole quién sabe qué a su Dios. El primer ministro. Siento tener que darle la noticia. Aspenas está preocupado por ti. Confieso que yo también. Llegamos hasta aquí porque Dios nunca nos abandonó, Lía. Continuaré haciendo mis oraciones en aquella ventana. Dirección a Jerusalén. Como siempre lo hago. Tienes razón. Pase lo que pase, estaremos juntos. Y el Señor con nosotros. Señor, ¿usted conoce a la familia que vivía en esta casa? Sí, todos se fueron. ¿Se fueron? No sabía. Ciro liberó a todos los hebreos. Muchos volvieron a Jerusalén. Estaba recordando cuando Dios le dice a Abramo, no tengas miedo, grande será tu recompensa. Mira al cielo y cuenta las estrellas si es que puedes. Así será tu descendencia. El Señor cumple todas sus promesas. ¿En serio crees que nuestro pueblo volverá a la tierra prometida? No tengo ninguna duda. Y yo tampoco tengo duda de que estaremos juntos para siempre. Y que tendremos tantos hijos como estrellas en el cielo. Nuestra primera estrellita ya está en camino. La segunda estrellita ya está en camino. ¡Gracias! ¡Gracias!